está bellísima para recordar esa corona de la sala tuya tuya y la nacional aquí la tengo de recuerdo siempre es como mi estante de recuerdos bueno ahí te he visto triunfando con fuerza en el sea este no sé aquí dicen será que es activo los comentarios o los dejamos porque dicen los comentarios me tapan a jury lo que podemos hacer para que obviamente no se tape la hermoso rostro de yuridia jajaja un globo con una pregunta ustedes pueden dejar nuestras preguntas o sea las preguntas que tengan para luego a lo largo del live nosotros vamos a darles tanto pero vamos a hacer eso ya me porque un segundo mientras ahí se puede irse grande porque no quiero estar acá se va a poder desactivar comentarios ahora sí entonces los que quieran preguntar cualquier cosa lo pueden hacer en el globito con la pregunta y eso nos va a llegar directamente yo creo que a ti también te sale verdad yurid las preguntas y no solamente y ahora que un poco bueno vamos a empezar hablando por supuesto primero del miss international 2023 que no fue excelente a los dos países y yo no lo vi porque es en la madrugada pero sabía que era concurso y tipo me levanté como las cinco de la mañana a ver que había y vi que si había pasado hasta el top siete y fue pues una gran noticia para todos y venezuela venezuela triunfando powerhouse por siempre de verdad que andrea hizo un trabajo y o sea impecable ella es una muchacha súper trabajadora es muy estratégica y bueno de verdad que no me sorprende que haya alcanzado la corona que por cierto yo sé que aquí hay muchos venezolanos conectados así que vamos de una vez japonés les tenemos una sorpresa felicitaciones andrea rubio nuestro nuevo miss international 2023 felicitaciones 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 y también a la mexicana que ganó top 7 a itzia que lo hizo increíble felicidades a las dos y a todas las chicas en verdad que estar ahí no es nada fácil y pues imagínate esperar tres años yo creo que menos de nuestra edición había clasificado en el top sí antes de que yo fui quedó en el top 3 ella ganó coronita ella está aquí mira aquí la tengo es ella andrea toscano que no sé si ganó segundo lugar o tercero suplenta pero está dentro del top 5 ya sé quién es ella también fue a otro concurso verdad si fue a mis universo antes como les fue al miss international un vivo ejemplo de que a veces o sea no no te va bien en un concurso pero eso no significa que no tengas las cualidades para participar en otro incluso la chica que ganó en nuestro año ella estuvo en el misupra cierto antes no clasificó no clasificó no clasificó en el misupra y creo que no clasificó verdad en otro en otro lugar no sé dónde exactamente pero desde el escenario las sesiones de fotos todo fue muchísimo mejor que el año pasado que nos tocó a nosotros pues no sé si llamarle mala suerte que nos tocó así el concurso con dificultades por la pandemia sí sí yo vi el escenario y me impresionó que lo siento que lo modernizaron bastante sí 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 y a mí pues más o menos me agarraron creo que sí creo que sí no voy a mentir creo que sí me agarraron pero no sé sentí como que los planos no no eran tan tan buenos igual porque pasaron tres años del concurso sí y como que se complicaron un poquito también ellos con el tema de la producción este año todas lucieron espectaculares la imagen o sea yo mi foto que tengo con el vestido de noche en el escenario sabe oscuro y el es un poco de la película o sea no se ve como con luz o algo así súper bien producido porque pues no había que tantas a nivel audiovisual se bueno mejoraron un mil por ciento siento yo sí sí yo creo que en todos los aspectos ahorita nos vamos a meter en otros temas total pero que mejoraron mejoraron bastante y las chicas del top 5 yo vi que hicieron una dinámica de preguntas bueno desde que yo sé siempre había sido discurso desde la eternidad pero este año incluso en la preliminar no sé si tuviste un poquito o te enteraste fue de fila en traje en traje como de cóctel creo y traje de baño también pero también hicieron en la preliminar preguntas algo muy corto y luego en la final hicieron un tema con como con una con bol donde sacabas un número y te toca una pregunta y eso me encantó porque también como que te les da a ellos entender la capacidad mental que tiene una candidata en escenario versus hacer un discurso que ya pues como era tu discurso como era tu discurso que quería ganar la corona o sea empezaba como de que desde que era pequeña ta 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 me inspiró mi mamá mi abuela por ser mujeres guerreras mujeres luchadoras mujeres que no se rinden por ahí y después lo hilaba a si yo llevo a ser la unidad nacional dos mil veintidós quiero impulsar a trabajar con la fundación que tengo y cerraba con una frase que no me acuerdo muy bien la verdad el discurso estaba muy muy impactante lamentablemente no hubo la oportunidad de decirlo ahorita lo voy a buscar en mi intermedio que tengamos un busco y se las comparto porque es el momento de compartir todo lo que no se dijo y ese pitch me dice pues guárdatelo para otro concurso pero yo recuerdo que en mi caso era sobre el deporte y yo iba a empezar con una frase en japonés bueno era más que una frase eran como como dos líneas en japonés que yo me había practicado y practicada y practicada y practicada y lo había estudiado todos los días con los profesores de japonés para que fuera como que la entonación perfecta porque ellos me decían no puede decir esto mal porque puede significar otra cosa que tiene todo el sentido y bueno no se dio el chance tenía tantas ganas de decir eso pero era sobre el deporte era sobre el deporte sobre cómo cambiar cómo puede ser una vía para para un crecimiento personal en la infancia en la adolescencia y bueno por ahí van mi discurso como saben que soy un deportista deportista y pues sí no se nos dio pero ahí eso quedan nuestros corazones algo que yo vi también que se me hizo súper interesante que este año les hicieron entrevista a Isbel a las chicas les hicieron entrevista entonces yo personalmente yo creo que eso era lo que le faltaba al concurso porque en otros años según yo tampoco había entrevista no o sea no era como que parte de las reglas del concurso que hubiera una entrevista y yo decía o sea que complicado es evaluar a una chica que no con no la conoce sabes en una entrevista por lo menos de cinco minutos algo puedes ver lucecitas de quién es la persona no a fondo pero por lo menos la conoce sabes personalmente que en nuestro caso pues no hubo ese contacto la cita tan directo con la organización como que no tuvimos ese contacto en relación a temas como de entrevistas de preguntas en nuestro año no hubo nada nada parecido a eso realmente que recuerda no fue como más la experiencia vivir el país la cultura etcétera pero te iba a decir algo y se me fue ahorita justamente que mencionaste eso de este año no en líneas generales lo vi súper bien me encantó que también lo sacaron lo movieron para ese otro era un gimnasio donde lo hicieron este año o sea es un gimnasio pero lo colocaron como un escenario entonces se veía súper grande se veía como como un foro muy grande a mí se me hizo súper bonito y se veía mucha gente se veía bastante gente y que te pareció el top 5 completo de este año pues me pareció increíble yo entre mis favoritas era méxico venezuela y colombia claro yo creo que entre una de las tres iba a quedar la corona y esta chica de filipinas pues es normal que siempre tratan como de balancear un poquito el top con las diferentes nacionalidades el tema de de los continentes de los continentes y pues esta otra chica de perú la verdad es que no la seguía no la seguía pero pues muy guapa también si estuvo perú bolivia colombia venezuela que también no no la no la asumí mucho yo las que seguía así desde que empezó el concurso empecé a ver y las empecé a seguir la de colombia la de venezuela y pues méxico obviamente las demás no me metí así a fondo mucho con todas pero pues dije si este año evalúan este año tienen que estar estas chicas en el grupo en el grupo final y fue dominado por por las latinas las latinas cuatro latinas y una asiática la tiempo que nos rotas en en el poder mira aquí me están me salen unas cositas en las preguntas pero no las puedo ver sé que la gente está haciendo preguntas pero le doy clic y dice todavía ya no hay preguntas será que te vamos repito los comentarios activa los quieres para leerles algo ahí de las dudas que tenga suelten quismes que andamos modo víboras que yo y baje la cámara otra vez pues si ya lo hace ahí ahora sí los estamos leyendo y hola saludos 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 bueno qué más tenemos por ahí yuri te amo yo también la yo estoy también quien fue la más diva que vieron en la concentración ya borré la memoria de un año para acá mi mar mi querida salud que fue la latina que no quiere hacer un top 5 ahorita vamos a hablar de eso que decía la carta que te dieron vamos poco a poco claro de la carta bueno ya lo vamos a mencionar nosotros tenemos aquí ahora sí desactivar comentarios para no desconcentrarnos dice que si lloraron al no pasar al top hay que contarle sisbel cómo fue porque estábamos juntas estábamos juntas tú estabas adelantito de mí y estábamos juntas cuando no nos llaman al top 15 yo creí que era una broma empiezas tú empiezas tú empiezas tú pues mira fue el como la pasarela en traje de baño todas juntas nada más salimos acomodarnos para llamar al top 15 y ahora sí fuera la pasarela en traje de baño entonces fue nada más la entrada y nos paramos y pues aquí mi chica mi chama venezuela estaba adelantito de mí en el escalón de abajo y pues yo realmente sabes no no es por arrogante ni por nada simplemente porque yo sabía lo que me había preparado lo que había trabajado que estaba tan segura que iba y o sea top 15 era cortesía o sea yo sabía que iba a llegar hasta el final y yo creo que eso nos pasa todas las mises que al final no platicamos obviamente se mentaliza para llegar hasta el final ya no trabaja tanto para obviamente llegar al final el momento del discurso sabes uno se visualiza y totalmente o sea la visualización fue hasta el siguiente año para ir a entregar corona o por lo menos irme de paseo pero o sea yo estaba tan pero tan segura que yo iba a entrar por lo menos en el top 15 que yo no conté no conté cuántas iban ni a quienes mencionaban o sea yo estaba en otro mundo a mi mamá me me veía y me hacía así me hacía corazón y mi hermano aventaba besos estaba viendo las porras que la de vietnam o sea yo estaba en todo menos pendiente y con el nervio de ay voy a pasar voy a pasar porque yo estaba segurisísima que yo iba a pasar mínimo top 15 entonces volteó contigo y no sé qué y vas no pues que ya se cerró o sea no no viví esa emoción de falta o sea de ir contando y saber que falta un lugar y que si no si te nombran sabes porque yo andaba en otro lado fue solamente que volteé contigo y fue como de que ya se cerró y yo que sí o sea ahí sí hice una cara como de qué qué yo recuerdo fue o sea fue como una sensación fría desde de la cabeza mi coronilla hasta la punta de los pies esto jamás lo visualicé nunca me pasó por la mente o sea si está tipo preparada de que a ver qué va a pasar si no pero ese momento en el que tú te metes al camerino porque sabes que ya terminó la competencia para ti es yo creo que fue el momento más duro entonces yo dije a ver esto es una broma esto es una broma esto no es así mira ahorita van a empezar la ilusa ahorita van a empezar a llamar a las a las más votadas y como yo rompí mi cochinito para votar o sea en el último en la última hora de votación yo recuerdo que tú estabas en el top si tú estabas en el entre las dos estábamos perú y yo luchándonos el primer lugar y yo metí un dineral en la última hora que yo dije ahorita o sea porque íbamos pegaditas dije me voy a meter todo todo mi cochinito todo mi ahorro todos mis ahorros todos mis ahorros ahí entonces dije seguramente ahorita van a decir sabes que la más votada méxico me quedé ahí atrás en el escenario porque dije ahorita me van a llamar ahorita van a llamar y empieza la pasarela empezó la pasarela en traje de baño y yo dije no me llamaron y me metí me metía al backstage y o sea fue como caminar en un desierto sobre espinas es decir el regreso a camerinos de saber que ya chao para ti es como si vas a me sentía la gente diciendo como que qué haces aquí yo me acuerdo de eso y yo como que bueno también no sé tampoco yo recuerdo que tú estabas o sea cuando no nos llamaron porque yo se iba llevando el conteo yo sí lo recuerdo claramente y yo bueno faltan cuatro faltan tres cuando faltaban como tres yo volteo y te digo vas tú faltan tres llaman a una todavía nada llaman a la otra faltaba como uno y yo como que bueno no sé qué está pasando pero como que también habían muchos candidatos que nosotras veíamos o que yo veía que merecían estar en el top 15 que eran muy buenas que no pasaron ese año y que no entendimos porque eran muy buenas personas se portaban súper bien la personalidad increíble puntuales dadas mi japón me acuerdo que era un amor y vietnam por supuesto la de hong kong también india me parecía espectacular bueno lo que iba es que cuando yo regreso del escenario es que como te digo yo no o sea ni siquiera iba prestando como que mucha atención fue un momento como que yo estaba en una nube mental claro que cuando regreso y veo a todas las chicas adentro fue como de qué haces que hace aquí o sea no pasó fue un shock para mí ver a las que yo creía que eran las más fuertes del concurso también adentro entonces no 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 me rompí en ese momento porque vía vietnam como estaba llorando desaforadamente japón de otras chicas que hay hasta se me se me de recordar ese momento de recordar sí entonces yo dije a ver cómo 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 es posible que o sea no no pude soportar verlas así que yo me acerqué con ella le dije mira esto no te sientas mal todo pasa por algo la empecé a terapia y cuando me levanté dije para mí también para mí también todo lo que le dije a ella y dije ahí me veré y que todo pasa por algo sabes malo hubiera sido tipo de que hubiera flojeado o no hubiera hecho las cosas bien y ahí se me hubiera dado como remordimiento de no pues no pasaste por floja pero no había forma de yo sentir culpa entonces dije bueno pasó lo que tenía que pasar como tuvo que ser y lo solté además que como yo me quedé en japón otros 15 20 días de vacaciones ni me acordé así realmente también me pasa a mí yo creo que nosotras como que nos pasamos un switch pero fue como en modo defensa en el de nuestra estabilidad emocional en este momento porque obviamente bueno los fans de méxico los fans de venezuela suelen ser muy fuertes de las personas que siguen los concursos de belleza y como que una reina no pasa es como wow nadie se lo espera si nosotras no nos las esperamos que estuvimos tú estuviste tres años preparándote y yo estuve dos años y era como que sea mínimo después de todo lo que hicimos todo el esfuerzo el esfuerzo que tuvimos que sabemos que en el concurso yo yo estoy súper clara que en el concurso sea fui súper puntual siempre traté de ayudar me acuerdo cuando te presté el vestido porque no tenía o sea abierta a que todas las candidatas pudieran brillar y que no te quedara como ese ese resentimiento ese pensamiento como que mira me faltó esto o sea por esto fue que no entré que tú sabes que tú diste todo y que ya fueron cosas que se escaparon de tus manos y qué bueno que no tenían que ser para ti e incluso creo que en el top 15 realmente las candidatas que pasaron fueron la mayoría fue elegida ese mismo año o sea no hubo candidatas con más de dos años más de tres años electas sabes pero pero bueno si así yo también lo viví como que me pasé el switch es súper rápido porque también estaba ya con mi con mi novio ahora prometido y nada como que fue ese cambio de ahora es vacaciones disfrutar de japón comer mucho sushi este visitar los templos visitar kioto visitar osaka entonces como que nosotras nos pasamos ese súper rápido entonces tú sí sí recuerdo que hiciste un live que el día siguiente no y yo lo vi hace como dos días dije dios mío en serio me sentía tan bien porque yo tengo que contestar algo me pegó después claro después como de nueve meses hace dos días yo creo que siempre nos va a pegar en el sentido de que no fue obviamente el resultado que nosotras queríamos el mínimo resultado digámoslo así y como que uno lo ve como en retrospectiva y piensa y dices como que obviamente tiene como este corazoncito así chiquito de que y sabes yo siento que hice como un bloqueo emocional total me fui y regresé entre al sea me olvidé completamente lo que pasó pero cuando empezó la concentración este año que vi a todas las chicas que vi a jasmin que estaba volando japón y que yo me había visualizado sabes que yo iba a ganar por lo menos top 5 que iba a regresar a japón y ahí fue cuando toqué tierra después de un año bueno no fue un año son meses como nueve meses y dijo ser real no sucedió y está esta sensación de que no hayan valorado eso eso sí fue lo que me dio es el que no se hayan tomado la molestia de siquiera conocerte cuánto te preparaste cuánto te esforzaste cuánto querías estar en principal entonces y si fue lo que me si me pegó si me pegó cuando recién empezó la concentración ahora este año pero bueno pues yo yo no estoy comprometida todavía todavía pero le llamé a mi no le digo siento feo y me dice a ver bebé relájate todo es un proceso es algo que tiene que vivir tengo una amiga mis también en el sea que pasó lo mismo en ese universo que no clasificó y me dijo bebé o sea real pasaron dos años para que yo sanar a eso porque es algo que tan que deseas tanto que te cuesta mucho tiempo superarlo sabes y más imagínate si estuvimos tres años así enfocadas de no hacer otra cosa más que el concurso es mucho más complicado cerrar el ciclo pero vamos bien vamos vamos bien yo creo que también también cuando a veces se reciben obviamente esos comentarios bueno no sé si es en tu caso pero creo que en general cuando una mis no clasifica pues hay como muchos comentarios despectivos y de gente que asume cosas que no saben y como que bueno quedaron quedaste pegada o no sé qué o tú no sirves como reina de belleza porque no funcionaste en este concurso porque no clasificaste cuando está aprobado que hay mises que no clasifican en un concurso van al otro y pues luego triunfan que no se trata tanto como como de la mis sino quizás de el momento puede ser de las circunstancias del tiempo tiene que ver tiene que ver o sea por decir en nuestro año influyó mucho que veníamos de una pandemia que el concurso tenía de una crisis que en realidad por eso era que no se hacía el Miss International porque tenía dos años no tres años no tres años que no hacen el concurso entonces influyó mucho también la suerte que yo creo que es eso si nos nos pasó a afectar mucho que no tendría por qué sabes y si se hacen las cosas bien claro no tendría por qué pero nos tocó muy mala suerte de que el concurso se realizara con bajo presupuesto que no se hicieran las cosas como normalmente se hacían otros años porque pues yo tú sabes cuando uno quiere algo se informa yo andaba como perro faldero detrás de todas las internacionals de méxico que por favor dime cómo van a evaluar viendo todas las entrevistas de todos a interés total en saber cómo era el concurso e informarme de a dónde iba a ir a participar y pues todas me dijeron mira sabes que se hace no se hace semifinal y yo pero por qué no se hace semifinal pues porque la semifinal son los 15 20 días de concentración y todos los días andan las chaperonas ahí anotando esa es la semifinal del concurso digamos la preliminar porque como tal nosotras tuvimos una mini preliminar pero era para que ellos nos vieran en traje de baño como la competencia en traje de baño y sacaron a la ganadora de traje de baño de ese momento y también nos vieron en traje de cóctel no sé si te acuerdas que no tienes que cambiar rapidito pero sí exacto como que hubo muchas cosas yo también hice lo mismo yo le pregunté por supuesto a dimar martínez a marien velasco a daniela ya como a todas las mises venezolanas que han ganado el miss international de cómo funcionaba el concurso como ellos evaluaban y ella siempre como que caían en un punto que era muy 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 importante que eran las chaperonas que son las personas que pues están contigo todos los días que se conocen que siempre es como un grupo es decir la chaperona de las latinas grupo a las chaperonas de las latinas grupo b que como que las dividían de acuerdo si ellas hablaban español inglés francés etcétera y esas chaperonas pues al final de la competencia el día de la noche final tenía como que un se les daban unas un papel en donde ellas iban a votar es decir mira esta candidata no sé de la a la a la a las que fueron obviamente puntuales buena personalidad muy dadas con todo el grupo que nunca tuvieron ninguna mala actitud porque obviamente al final una organización no quiere lidiar con una reina que no sea con una regla puntual y más por la cultura japonesa sabes que ellos valoran muchísimo la puntualidad el respeto los valores en general las personas japonesas son muy dadas a que todo se haga como tiene que ser yo recuerdo que también me dijeron esa es que si te dicen en tenis ve en tenis no quieras llegar tu entaconada o si te dicen sin maquillaje o natural no llegues así toda producida o sea todo al pie de la letra porque ellos son así todo se hace al pie de la letra y les gusta que se respete lo que hacen y lo que ellos piden para el concurso entonces pues todo al pie de la letra que si siete de la mañana diez minutos antes yo ya hay 15 minutos donde yo ya iba en cambio no hubo un día que llegara tarde no hubo un día que se me olvidara la banda o que no se hiciera lo que se pedía me acuerdo de eso claramente porque recuerdo no sé qué candidata como que se le olvidó la banda y hubo o se le olvidó él te acuerdas que nos daban como uno el botoncito que nos daban como unos botoncitos y se le olvidó y decía una de las chaperonas porque al final todas las candidatas como que compartimos con todas las chaperonas en algún punto pero siempre tenemos nuestra principal y una de esas chaperonas dijo eso es un punto negativo punto negativo porque ella tiene que estar siempre pendiente de todo lo que tiene que traer y todo lo que quede o sea todo lo que tiene que llevar y yo como que bueno si es verdad y yo tratando de hacer todo al pie al pie de la letra pero ese punto que siento que es tan importante en nuestro año ellas no votaron y creo que muy poca yo no sé si tú hablaste de esto en tu life no yo me retire lo más dignamente que pude no dije nada o sea yo hice nada más un comentario me empezaron a decir no que ardida no sé qué dije bueno no les digo más no les digo más y no dije más pero para eso estamos en nuestro año no se evaluó las chaperonas no hicieron una evaluación por lo tanto el jurado no sabía absolutamente nada de nosotras no sabía si las puntuadas te faltabas bien algo que también es que tanto conocías la cultura yo recuerdo que en varias ocasiones para los japoneses es una ofensa sabes cierto tipo de cosas pueden llegar a ser ofensas entonces cuando nos llevaron al ritual de a la ceremonia del tec pues como te tienes que sentar la taza que la reverencia el dulce como lo picas como lo comes absolutamente todo desde cómo te sientas y le estaba haciendo señas la chaperona a una chica que tenía yo como a dos lugares que no que no le hacía no 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 y no le entendía ya porque no hablaba inglés entonces yo volteo y digo es que no te sientes así como si estás en la playa siéntate así ahorita que llegue le haces una reverencia agarras la taza le das una vuelta le tomas el dulce repartes en cuatro no dejes el palillo estoy dando la clase y después después vinieron a entrevistarme los un medio una revista de ahí de japón me entrevistaron y ya les expliqué y el dulce es por esto por esto y me encanta bueno estaba traduciendo a la chaperona porque él no hablaba inglés que porque eso es tanto de la cultura japonesa entonces yo dije ya con esto estoy mínimo en el top 15 con esto déjame déjame activar las preguntas para los comentarios por ahí está conectada edimar saludos a mi edy bellísima tú conoces a edimar cierto claro bueno la sabes quién es obviamente obviamente la he visto que ha hecho cositas aquí en méxico de modelaje me encantaría conocerla y martín sí bueno pero eso este es cierto pues ellas obviamente no tuvieron la oportunidad de votar no sabemos por qué ese siempre es un voto que se ha mantenido como que en la historia del miss international y en años anteriores siempre ha sido un voto súper importante porque es como el contacto directo de saber cómo son de verdad las candidatas en el día a día y en nuestro año ese voto no estuvo entonces al final el jurado en la noche final también votó pues en base a lo que vieron en el momento que obviamente creo que es muy difícil evaluar solamente lo que ves en el momento a lo que quizás en parte de la experiencia del miss international pudieron compartir un poco con nosotras como el el día del de la mini preliminar este pero pero hasta ahí y no y más que el tema de la preliminar que esta parte también de todo lo que ellos nos pidieron nos pidieron trabajar durante los tres años claro y objetivos de desarrollo sostenible fueron fue como un año y medio trabajando en eso no sé si ustedes recuerden mi pecho no es bodega y recuerden o sea que se hizo un trabajo incansable por promover los objetivos porque se suponía que era la misión principal del concurso en ese entonces uno quería realmente aportar desde su país al objetivo que el concurso quería cumplir porque era obvio que eso también lo iba a tomar en cuenta entonces o sorpresa que nunca se mencionó nunca se dijo mira el tema de este año son los objetivos esto hicieron las reinas no se dijo nada entonces es verdad yo incluso a mí ese tema medio no sea medio con mucho sentimiento porque estuvimos trabajando tratando de promover los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible de la onu por dos años en tu caso tres años e incluso nosotros nos pidieron hacer un vídeo te acuerdas y nos dijeron este vídeo o sea vamos a evaluar los vídeos de todas las candidatas y el día de la noche final se va a presentar el vídeo de la ganadora del proyecto social y nunca se hizo eso nunca o sea nunca se anunció nada del proyecto social nada 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 o sea eso fue de las inconsistencias del concurso que yo dije porque no lo tomaron en cuenta si ellos nos lo pidieron sabes me decepcionó mucho pero pues ya 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 fue bueno nosotros por eso creemos cuando la gente dice como que porque creen que no clasificaron el tema la chaperona fue súper importante que obviamente yo sé que si tu chaperona hubiera votado tú ahí estarías y el tema fue la evaluación que no se hizo la evaluación que otros años se hacía para conocer a todas las chicas y ver realmente quiénes eran las que tenían que estar en el top y yo me quedé impactada de ver todas las que no las que no pasaron porque tú sabes que salen los hot picks en todas las páginas de belleza y ya 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 que me están poniendo ahí que quiten los comentarios y si luego pues ponen a las favoritas y llegó mi mamá ya japón y me dice a ver mira este es el último hot pick te están poniendo el número uno número dos y yo le digo mira realmente pues los administradores de las páginas de belleza ven fotos o en vídeos pero yo realmente que estoy aquí que las conozco a todas yo creo que va tal 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 con venezuela vietnam india de las latinas pero se me hacía muy linda no conviví mucho con ella pero escuchaba cosas muy bonitas de ella entre las competidoras que tenía mucho ángeles y yo no conviví mucho con ella no sé por qué pero no se dio por la organización que grupo a grupo b y cada una va para su diferente ruta entonces no sucedió mucho sí entonces ahí me perdí de qué hablaba bueno de los hot picks yo te iba a mencionar de los hot picks y como que a veces también la gente se deja llevar mucho por lo que vemos a pick y sabemos que al final obviamente eso no va a dar corona puede ser quizás como un un promedio de algo pero nosotras que estábamos ahí que sabíamos cómo se manejaba la dinámica por historias que nos habían contado las mis international claro y de venezuela que habían ido anterior sabíamos que es la ganación como que crucial era esa el tema de la de las chaperonas de la convivencia de todo pues de que se iba hablando todo día por día y no fue nuestro caso lamentable medio pero creo que obviamente por el tema de la pandemia pues quizás éste ya estuvieron como que tratar de reorganizar todo de la mejor manera por eso también el concurso fue corto fueron dos semanas nada más cuando en ocasiones anteriores eran tres hasta un mes y nosotras teníamos que creo que todavía teníamos que usar tapabocas en ciertas ocasiones y yo me acuerdo que esta chica de cabo verde me regaló uno todavía lo tengo me lo llevo a televisa cuando me hacen prueba porque lo necesito y es el que me llevo me acuerdo de hija si justamente o sea nosotras nos basábamos en el comportamiento que las conocíamos y decíamos no está ya con lo que hizo entonces obviamente fue por porque no hubo una evaluación entonces pues lo si yo recuerdo que en el cuando estábamos en el backstage cuando ya no pasamos que había una televisión cita de este tamaño escuchar que estaban diciendo y ahí estaba cuba estaba bueno estaba guatemala está un montón de chicas de las latinas que siempre que haces tú aquí y yo bueno y también me decía a ti a yuridia como que cuando te decían a ti también que haces tú aquí méxico no y si me sienten juan méxico yo dije bueno ya por algo pasan no lloré no lloré nada yo me me reconforte mucho en la en el recibimiento del público estando al otro lado del mundo yo cuando salí de ahí la gente gritaba méxico méxico tengo un vídeo que los voy a compartir cuando sea el aniversario de nuestro concurso material no nunca antes visto méxico méxico y con esto me quedo sabes que realmente la gente quedó sorprendida de que no hayamos pasado al top y cómo te trató el público mexicano sean redes y todo eso cuando no pasaste cuando quedaste cincuenta y cincuenta como que uno me imagino en ese caso yo creo que fue un 90% que estaba todo el mundo dolidísimo claro yo recuerdo en mi pueblo se hizo una transmisión en vivo en la plaza principal yo vi y mi mejor amiga ya estaban por nombrar el último lugar mi mejor amiga se estaba grabando ya lista para pararse y celebrar que había entrado al top y yo dije porque ya no se se ve el vídeo y le quería dije se trabó no no estaba trabado ella estaba así no se movía estaba en shock y solamente vi que el vídeo no tenía pausa porque se le empezaban a derramar las lágrimas o sea y me mandó audios volviendo mucha gente me mandaron o sea me llamaban me mandaban me dejaban mensajes que estaba todo el mundo realmente dolido sabes yo dije no me voy a no me voy a romper no me voy a romper me metí al baño después de que tuve un episodio en el elevador ahí eso sí lo voy a contar entonces ya salí del tokyo y nos llevaron al hotel mi mamá y mi hermano se estaban hospedando en el mismo hotel que nosotras nos llevaron ya me estaba jalando seguridad para llevarnos a llevarme al hotel y mi mamá y mi hermano me dicen de que oye pues te esperamos en el restaurante tal porque te están aquí pidiendo muchas fotos y vídeos te esperamos allá entonces no los encontraba no los encontraba yo estaba buscándolos por todos lados en elevador piso 5 piso 4 de arriba para abajo y te acuerdas que estaba bien difícil ese sí 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 había mucha gente también como que entonces para el andar de arriba para abajo en el elevador se suben dos chicas con su corona y pues yo las felicité obviamente sabes a mí o sea no 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 estaba en contra de ellas ni nada por haber ganado como crear y ya las felicité y todo y ya la una de ellas es un comentario de que ella ya se quería ir me bajé fue porque voy a llorar ahorita mismo es o sea me salí del elevador y me acuerdo que me agarré en la pared así estaba agarrada en la pared así llorando un mar de lágrimas hago así y volteo y estaba estive y que te esforzaste mucho no sé qué pasó él estaba en molesto súper molesto estaba súper molesto porque no lo tomaron en cuenta no lo tomaron en cuenta él también tenía injerencia en en o sea él también le emitía su él era parte de esto pero entonces no lo tomaron en cuenta y él estaba molesto me acuerdo que tenía un cubrebocas voy a poner el ejemplo aquí con un pedacito papel me encanta me dice no sé qué pasó sólo te voy a decir una cosa este año evaluaron así se agarró el cubrebocas y se lo puso aquí si es cierto que tú me contaste eso sí es cierto como que no entendí no vieron pues yo como o sea me abrazó y me dijo no llores no fue tu culpa o sea no fue tu culpa que no hayas clasificado fue simplemente que no hubo una votación sí lo siento me da mucha pena contigo y yo bueno ya llegué con mi mamá jiji jajaja jiji después me fui a mi cuarto cenamos fui a la bus a la cena te acuerdas a la cena de y la valla ya me había relajado ya no me sentía mal por lo que me dijo es tifende que dije a ver o sea mucho menos es mi culpa si no se es una evaluación como que cuando cuando ya nosotras nos enteramos como de cómo fue el proceso para para elegir el todo o sea que no fue el proceso que nosotras sabíamos que funcionaba en el miss international pues como que nos quedamos más tranquilas porque ya no era nuestra o sea sabíamos que nosotros hicimos todo lo que teníamos que haber hecho que seguimos las reglas que nos portamos bien que fuimos puntuales etcétera y que ya eso fue algo que simplemente pues se escapó de no fue nuestra culpa no fue nuestra y al final creo que si ellos al final sí siento que o sea cuando ellos ya tenían su top 16 y cuando ya tenían su top 5 finalmente realmente la ganadora es bellísima creo que un renao espectacular y si tomaron las decisiones correctas cuando ya estaban como que en ese nivel el cuadro final si ahí sí ya ya se minera bellísima o sea y si no 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 había duda cabo verde bellísima una ocasión me tocó compartir con ella andábamos en el barrio chino no recuerdo si fue allí pero la gente se quedaba impactada cuando la veían tan arte con los ojos así azules que tenían tan grande rubia se rubia o sea de ella si yo no digo nada ella pues se ganó su corona y bien merecido fue un prototipo bien particular o sea bien específica el que buscar incluso el cabo verde que fue la primera finalista siento que lo hizo increíble y llevo un periculo todavía en mis internacional no ha coronado a una candidata africana y ella ha sido lo más lejos que ha llegado entonces hay cosas se pueden dar cuenta de que era bella el trabajo que hizo fue impecable y bueno pues les encantaba también al jurado que estuvo esa noche obviamente a ver a qué activar también a los comentarios para ver qué dice tranquilo se me anda alterando el gato vamos a hablar de lo de la carta porque la gente porque se nos está acabando el tiempo son tantas cosas para hablar tan poquito de la cara yo no sé cuándo es que se corta esto que no lo puede guardar pero no se corta no sé no se vuelve en fin el tema de la carta fue una carta que yo mandé como tres meses después puede ser porque yo recuerdo y justamente yo tenía el correo de a que me que es la dueña de la dueña de la dueña del concurso y yo lo tenía porque una noche de no sé una cena pues yo le di una tarjeta y ella me dio una tarjeta de vuelta que eso lo hacen allá como las tarjetas de de negocio entonces yo le mandé un correo a que me que es la presidenta y en ese correo yo le dije como que esto esto te lo envío con el sentido de que realmente pues analicen quizás muchos de los errores que se tuvo en el miss international 2022 que todas sabemos que que ocurrieron que todos sabemos que que formaron parte quizás de lo que pasó y pues ahí yo hice como que una lista detallada de lo que yo siento que no que hubo los problemas de logística porque también nosotros en nuestro año había momentos que no comíamos a la hora que eran que no teníamos las no teníamos que si el almuerzo correcto a la hora que era entonces teníamos como que nosotros a comprar snacks y así para poner mayabas en el camino que eso también es recordar que daniela día como quien fue mi internacional ella también mandó una carta en mi internacional donde decía mira no nos están dando la comida suficiente de no comida y ya dijo bueno yo voy a mandar mi carta ya esto pasó yo no hablé en tampoco en el momento porque no quería que esto se traje tergiversar aunque la gente dijera no porque y vela habló entonces pero la cantidad siguiente cuando al final ese es el momento ese tratado por la que esperamos un año para hacer este en vivo porque no queríamos perjudicar a itzia y a andrea queríamos que les fuera súper bien y no queríamos perjudicar la ciudad por el que esperamos tanto pero sí yo me acuerdo que yo le dije a mí a mi chaperona tengo muchísima hambre se imagina que yo venía un proceso de dieta intensa de cuatro o cinco meses en los que comía cinco veces al día que no comer o sea yo estaba ya fraquísima le hablé a mi nutriólogo le dije oye que voy a desaparecer no me gusta verme así me dice cómete todo lo que sea ya o sea cómete todo pero que también no era que podíamos comer todo lo que quisiéramos porque pues era poquito pero el pan que me daban que nos daban en los benedicta los dos benedicta acuerdas no los desayunos en el hotel si era buenísimo cuando nosotros teníamos que salir y pues la logística iba a ser comer afuera era cuando pues era como difícil que ellos pudieran coordinar eso por alguna razón pero este volviendo al tema de la carta yo coloqué eso también coloqué el tema de que luego de que nosotros trabajamos dos años o en mi caso dos años y muchas candidatas tantos años con el proyecto de las naciones unidas en donde nos enfocamos en en un objetivo específico ni si luego de que nos dijeron que eso iba a salir ni siquiera eso lo colocaron en la noche final no tomaron en cuenta lo del proyecto social entonces al final cuál fue el objetivo de que nos mandaran a hacer eso y yo le hice como que la pregunta en el correo cuando nosotros pusimos nuestro corazón en ese proyecto y quizás mucha gente dice no pero el proyecto social las mises no a veces no lo no les importa lo que sea ya me si me importaba muchísimo y yo le había puesto corazón porque es lo que soy desde que era cuatro años una gimnasta amante del deporte también coloqué lo de que para ahora ya nosotros sabíamos que las chaperones no habían votado y qué y qué bueno que eso tenía sentido porque no porque hubo muchas chicas en el top que quizás no tuvieron el mejor comportamiento pero ustedes eso no lo sabían porque las personas que compartieron con nosotros no fueron las que las que emitieron ese voto y qué más le dije y bueno al final le dije como que este esto se lo digo yo estos sentimientos ya los superé le dije simplemente le digo esto a usted y a la organización para que en las próximas ediciones el concurso vuelva a ser ese concurso por el que yo me enamoré y el que yo esperaba con ansias y espero que eso vuelva y que las próximas candidatas puedan disfrutar de la experiencia en como es como es claro porque no conociste verdad no no te llevaron a mucho a mí no porque nosotras nos dividían por grupos entonces este grupo va para x no sé este grupo va para la ceremonial de este grupo yo no tuve yo no fue ningún templo con el miss international no me tocaron los templos ni tampoco me tocaron los los eventos culturales específicos como la ceremonia del té o otras cosas que hicieron entonces fue fue como me recuerdo que me llevaron fue a nigata que fue para una cena o sea como una presentación con los patrocinadores y al día siguiente a visitar una universidad y me pero yo no viví como algo específicamente cultural de japón con el concurso si me entiendes a mí menos a mí no me tocó ningún viaje específico cultural sino lo grupal que hicimos que fue cuando hicimos lo de las flores cuando hicimos lo de vivimos la experiencia de eso y en un lugar cierto de que todas fuimos a comer sushi cuando vimos a una señora que a mí lo de el atún gigante lo del atún gigante lo del ikebana que eran las flores que tú pones y tienen cierto significado esas experiencias grupales pero no fue algo como específico mi grupo como que dijeron vamos a ir no sea kioto al templo tal no lo no lo viví en mi año porque no me tocaron entonces yo como que dije al final si me enamoré es en enormemente del país de japón pero porque después te fuiste tú de viaje yo al final le dije y se respero que esto o sea todo esto que yo le estoy comentando pues lo tomen en cuenta para que las próximas ediciones pues puedan mejorar y yo le mandé esa carta a que la presidenta ella me respondió obviamente yo no puedo decir lo que me respondió pero al final como que es agradeció mi sinceridad y se disculpó y bueno creo que eso quizás tuvo un impacto positivo este año que haya cambiado este gente lo dijo tu carta fue un par de aguas para que el concurso tomara decisiones en esforzarse un poquito más por darles una experiencia de calidad a las chicas que se vio este año que hubo mucha mayor organización yo platiqué con con itzia y está súper contenta yo no le conté nada de lo malo que nosotros nos pasó porque yo no quería que se mentalizara que iba a ser una mala experiencia sabes no quería arruinarles un momento no le conté nada ahorita estamos contando todo esto pero pero si tu carta fue fue muy 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 importante y la verdad es que yo te admiro porque yo a mí me hubiese gustado decirle decir algo enviar un correo yo me la encontré a que me en la cena y me la encontré que se acercó conmigo me dijo méxico eres hermosa felicidades me alado completamente yo no pude decir una palabra isbel me quedé así me movía algo en el estómago que no sabía si iba a llorar o me iba a vomitar o iba a decir una mala palabra que sólo me quedé así si estatua le hice una cara linda y me voté y me quedé en mi cuarto sí que no estaba en shock pero yo sí dentro de mí yo dije miren voy a esperar el momento correcto y yo voy a de una manera muy política decirle todo lo que yo viví cómo fue mi experiencia y cómo me gustaría que realmente el concurso volviera a eso que es lo que nosotros conocemos pues lo que vimos este año fue lo que vimos este año y me emociona demasiado porque sentí que fue la experiencia que siempre se hablaba de mis international sentí que las cosas se hicieron como tenían que ser ustedes ven ese top 15 y todas son espectaculares claro claro eran las que tenían que estar ahí a la gente que está diciendo no se preocupen que vamos a guardar el live no se preocupen a ver activa los comentarios la manera porque creo que este dice otro live con ustedes y si les gusta esta dinámica nosotros podemos hacerles ahí el continuar podemos hacer yo siento que también uno se vuelve como mi solo claro al final yo en todo estoy en todo estoy todos los concursos los veo así sean los de mí de mi estado yo soy fan yo creo que eso nunca se me va a quitar porque antes de ser reina yo era fan de los concursos pero ahora nos podemos volver mis órganos que les para mira ahí dicen que que yuri ya cuéntenos que te dijo que te dijeron en la carta no sé ninguna carta no sé si fue una carta que te escribieron o fue un mensajito que te dejaron es un mensaje lo tengo aquí esta es la revista de mis internacional en donde cada una de las participantes el día en que ya se iban todas yo dije yo quiero un mensaje de cada una porque quiero saber recordarlas sabes y saber qué opinan hay que se desahoguen aquí te quiero y hasta famosa y cómete el mundo con todos sus sueños me puso carolina fernández la mejor rumi mira mi rumi me puse te quiero todas las chicas me dejaron mensajes bastante bonitos pero yo le entregué esta revista stefan y amica verona a los dos porque yo quería saber que que o sea yo dije yo le voy a dar esto para que se desahoguen y me diga algo porque yo quiero saber más entonces saber la verdad quiero saber la verdad no voy a dar mis planes y mi chaperona me me puso para yuri hermosa mis méxico ha sido un gran placer de conocerte así puso tienes una belleza y un corazón grande quiero que los mantengas para siempre con mucho cariño yuki tu chaperon y tu mamá japonesa y stefan aquí está el mensaje me puso lo leo en inglés o en español en los dos primero en inglés o sea literal cómo está ok él me puso remember you are the first twenty 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 two miss international delegate i knew and you will always be the number one ahora va en español recuerda tú fuiste la primera candidata del miss international 2022 que yo conocí y siempre serás la número uno este y este fan o sea si fue como súper especial con nosotras durante el concurso obviamente nos trataba a todas como por igual para que no se viera nada pues fabricado y además yo no iba a compartir eso recién porque la la mejor no perjudicaba en la sabes a ti no me lo guardé y hasta ahorita es que lo estoy compartiendo pero yo cuando lo vi dije lo hice bien lo vi todo no me quedé con nada también me voy a mí cuando yo cuando yo también mandé mi carta y recibí la respuesta de ella y luego de steven se dice yo hice todo lo que la carta ese año pasaron muchas cosas y bueno no era para nosotros ellos tenía otro camino más lindo para yuridia y para este mira yo creo que deberíamos encerrar pronto el live porque me da miedo que es que algo pase y porque hayamos una hora se cancele verdad claro que algo pase y se cancele o no sé se apague y no lo podemos guardar pero bueno vamos una pregunta importante yuridia irías a otro concurso pues mira yo ahorita estoy en un proceso en que me quiero deslindar un poquito los concursos para enfocarme en mi carrera como actriz proyectos que me puedan salir como como conductora me voy a graduar en diciembre del sea televisa entonces pues en un año me aventé el curso completo y estoy en donde siempre quise estar en los concursos de belleza también fueron parte de mis sueños pero fue una plataforma que me impulsó para lograr entrar a televisa al sea ese mismo día mis fans lo saben que yo estaba en el baño ahí en latín así y me llegó el correo de aceptación en el sea entonces esa fue mi mi señal para el universo que no era para mí el concurso pero venían cosas buenas para mí entonces me quiero enfocar ahora en la actuación porque así como lo hice en los concursos que me enfoque al 100 para dar o sea para tener los mejores resultados y disfrutarlo yo creo que ahora es momento de ir a por el siguiente objetivo por el siguiente escalón me quiero enfocar ahorita los los próximos por lo menos tres años tres años no va a haber concurso pero no se sabe igual yo siento que tú también todavía estás en él en la edad tú tienes cuantos años 24 es 24 tengo 29 ya el único concurso al que yo pudiera ir sería mi universo porque cambió y quitó la edad pero es difícil o sea en mí desde mi punto de vista difícil porque el mismo la misma franquicia que tiene mi universo me internacional es la misma y ya yo gané en esa franquicia en mi corona de mis internacionales como volver a ir al mismo nacional y bueno no tendría mucho sentido la pero si no tendría mucho sentido pero yo sí tengo que dejar la opción abierta para ir a un universo a mí me encantaría a mí también a mí me encantaría al final ese es el concurso como madre que todas queremos y que hemos todos visto a lo largo de los años yo me enamoré de los concursos de belleza cuando por ejemplo dayana mendoza ganó el mismo universo este para mí como que guau espero estar ahí en algún momento no fue el mismo universo el que me tocó fue mis internacional pero no sé siento que ahorita también esté como en otra etapa quizás en un futuro no sé tengo tengo 29 pero también en otro país estoy como que probando trabajando por parte de mis sueños en el modelaje en la animación entonces bueno vamos a ver que se nos dé todo hay que hacer todo bien para que todo se nos dé y si ustedes fans de concursos de belleza nos solicitan que nos apoyan en un futuro 34 años claro lo pueden lo podemos visualizar nuevamente pero yo yo realmente necesito desentenderme ahorita es un proceso de los concursos enfocarme en la actuación para si no vuelve a pasar lo mismo en otro concurso imagínate no no deprimir total pero no rechazo rechazo por ahora pero bueno creo que en este live pues hablamos bastante toda la experiencia de lo que pasó de lo que no pasó de las situaciones que ustedes no saben entonces no sé vamos a ver si luego hacemos otro live estamos veo que hubo mucha gente conectada y que no bajo desde casi 400 seguidores todas y gracias a todos los que ellos hay que organizarnos para hacer algo sobre el universo claro estaba fuertísima y mi mexicana va con todo y yo creo que se nos viene el acuerdo así que como venezuela como va venezuela también en va súper fuerte ella creo que participó justamente con méxico en el mis tierra que eres y ellas participaron juntos entonces tienen como que mucha experiencia en concursos de belleza es muy inteligente es muy como que se ve muy bien escenografía entonces bueno yo también siento que venezuela va súper fuerte aquí vamos a conectar con ustedes para hablar sobre el universo puede ser después antes no sé si vamos a hacerlo antes como que hagamos nuestro tipo misólogas que somos porque al final todas las personas que entran aquí pues nos encantan los concursos de belleza y bueno podemos hablar de las candidatas que van al universo antes ellas ya se van a ir ahorita muy pronto bueno aquí dicen que cuál es la latina que no quería estar no podemos mencionar exactamente cuál es pero queremos meter en problemas a ninguna chica y yo mencioné algo ahí el año pasado y no queremos controversia simplemente hacemos este simplemente saben que estuvieron en el top tuvieron muchas cosas turbias como en todos los concursos yo por aquí ahorita vi un comentario que hay un vidente de las mises que dijo que yo estaba no pasé al top que porque había algo ahí de no sé qué raro y pues algo raro definitivamente hubo se supo en todo el concurso que ahí había cositas negativas pero como en todos los concursos así es así es pero bueno gracias a todas las personas que se conectaron de verdad que gracias por estar ahí fieles en todo el live por todas las preguntas por todo a nosotros en otros concursos ojalá que sí mira yo también tenía mi mapa de tesoro en mi mente y en mi corazón siempre y ahora celebramos el triunfo de nuestra mexicana de nuestra venezolana que es perviel gracias a todos por conectarse por su amor por su cariño por su apoyo no se nos desconecten